Música Mis amigos, así es como la gente viene a buscar el trabajo de día a día aquí en Estados Unidos. Si muchos de ustedes piensan que es fácil venir a agarrar el trabajo, están muy equivocados. La gente viene de las 6 de la mañana hasta ahorita, miren, desafortunadamente son las 8 de la mañana y no logramos agarrar nada de trabajo. Y me cuento porque aquí estoy también. Hoy estamos experimentando este día de cómo es buscar trabajo sin un empleo fijo. Vamos a ver que caemos al ratito. Gente, mis amigos, ya pasó absolutamente una hora más. Y todas estas personas que están aquí no logran agarrar trabajo todavía. Es difícil, mi gente. Muchas veces venimos aquí a los Estados Unidos con la intención de salir adelante. Pero todos estos paisanos, la tristeza de ver nada más, miren, que estamos al día a día, se podría decir, y esperar. Y tener un poquito de esperanza de que se dé la oportunidad de trabajar y que no se llegue, que no se llegue un trabajo. Y esto es de todos los días, todos los días así. Estoy platicando con algunos de ellos y me dicen que, que pues a veces duran una semana viniendo y no logran agarrar ningún día de trabajo. A veces nomás tres horas a la semana, fíjese, tres horas. Es difícil, porque pues muchas veces las compañías o las empresas no están contratando indocumentados. Aquí el no tener un seguro social bueno es bastante problemático para conseguir un buen trabajo, mi gente. Es triste en realidad, pero hay cosas que es así aquí en Estados Unidos. Por eso valoren mucho a las personas que tengan de este lado trabajando, porque miren nomás todo lo que vienen y sacrifican para llevar el pan de cada día a su casa.